Michael Jackson fue un hombre que nunca pasó desapercibido incluso cuando, por accidente o mero capricho, ingresó al mundo del fútbol. Entre los archivos fotográficos perdidos del rey de hip hop destaca una imagen, conocida apenas por los fans de Hueso Colorado, en la que Jackson posa sin sus características chamarras o chalecos con luces. Michael usa una playera de fútbol. La historia relata que en 1983, el fotógrafo Todd Gray fue el encargado de retratar a Michael para la portada del Rock Superstars Post Magazine. En 1983 almohadilla Michael Jackson fue retratado por Todd Gray para la portada de Rock Superstars Post Magazine. MJ utilizó la playera del arroba Ognice que le regalaron en Francia en 1983. La palabra Olimpia, con alusión a los dioses del Olimpo, fue el motivo. La marca es de unos calcetines. pic.twitter.com.cc1uidr, oscarmotaldrete, arroba motasports, 29 de agosto de 2018. Jackson y Gray querían transmitir algo diferente y con un mensaje poderoso que ayudara a catapultar, la todavía joven carrera como solista del cantante. Por ello eligieron una playera roja que Jackson había recibido como regalo en 1979 durante una gira en Francia. La playera era del equipo Nisa, que fue elegida por la palabra Olimpia, ya que según ellos, lo ligaría al Olimpo, a los dioses griegos. La realidad es que el anuncio en la playera del Nisa fue de una marca de calcetines. Más noticias en MSN. Los atletas que cambiaron de deporte. Diapositiva 1 de 10. Anterior. Siguiente pantalla completa. 1.10. Diapositivas. Copyright. Microsoft conoce a los deportistas que han dado un giro radical a sus carreras. 2.10. Diapositivas. Copyright. Associated Pre-Ronaldo, el crack brasileño, considerado como uno de los mejores en la historia del fútbol, dejó de lado los balones y los cambió por las cartas. Incluso ahora es imagen de una de las marcas más reconocidas de póker en Internet. 3.10. Diapositivas. Copyright. GT Images. Michael Jordan. Para muchos, el legado de Jordan en la NBA será inigualable. 6 títulos. 2 medallas olímpicas de oro. Un campeonato colegial y más. Desafortunadamente, cuando intentó llevar todos esos logros y grandes números a la MLB con los medias blancas de Chicago, las cosas no fueron lo que él pensaba pues pese a tener su oportunidad en el diamante las cosas no fueron del todo bien. 4.10. Diapositivas. Copyright. GT Images. Usain Bolt. El hombre más rápido del mundo es amante también del deporte de las patadas y en repetidas ocasiones ha dicho que le gustaría formar parte de la plantilla del Manchester United. 5.10. Diapositivas. Copyright. Reuter Michael Phelps. Phelps fue el deportista olímpico más laureado de todos los tiempos en la disciplina de la natación. 6.10. En 2013, Michael quiso entrar en el mundo del golf donde una lesión lo marquinó de los 18 hoyos, 6.10. Diapositivas. Copyright. GT Images. Deion Sanders. Este salón de la fama de la NFL que jugó con equipos como Atlanta, San Francisco, Washington, Baltimore y Dallas. Participó también en las ligas mayores con Yankees, Rojos, Azulejos y Bravos. Es el único deportista en jugar un Super Bowl y una Serie Mundial. 7.10. Diapositivas. Copyright. GT Images. Michael Schumacher. 7 campeonatos mundiales de Fórmula 1 lo vuelven uno de los mejores de la historia del automovilismo. El alemán también intentó hacer un legado en el fútbol cuando formó parte de Le Chinches de Suiza. 8.10. Diapositivas. Copyright. AP Images. Chad 85. Chad Johnson, mejor conocido como Chad 85, fue receptor en la NFL con equipos como Bengales y Patriotas. Además este atleta jugó fútbol Soxer en el Sporting Kansas City de la MLS. 9.10. Diapositivas. Copyright. GT Images. Tom Sibkowski. Sibkowski jugó fútbol americano profesionalmente con los cuervos de Baltimore quienes lo eligieron en el draft de 2008, equipo con el que logró consolidar una de las mejores defensivas de la liga. En 2006 hizo su debut en el mundo del box donde se estrenó con una contundente victoria que repetiría en 2011 al acabar con su rival en menos de dos minutos. 10.10. Diapositivas. Copyright. GT Images. Jeff Hennig. Kafelnikow. Kafelnikow cambió las raquetas de tenis por los palos de golf. En el deporte blanco fue ganador de Roland Garros en 1996 y del Abierto de Australia en 1999. Ahora, quiere representar a su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 10.10. Diapositivas. 10.10. Diapositivas.